¡Suscríbete al canal! Porque tengo mi casa de Barbie y tengo como que la familia, todos los personajes que tengo Déjenme saber y puedo hacer un video de eso De hecho también tengo planeado decorar mi casa de Barbie para Halloween Así que si quieren ver eso déjenme saber en los comentarios, posiblemente lo haga Y bueno, para Navidad pienso hacerlo también Que de hecho en este video voy a estarles mostrando unas cosas que compré Todo me lo dieron en esta bolsita Ya les saqué las cosas porque en realidad no venían en esa bolsita Yo fui a una tienda y tenían así como que en una mesa muchas cositas Y escogí como puras cosas miniaturas No son cosas de Barbie específicamente ni para muñecas Son bien cosas que son como para adornar un paisaje o un pueblo de miniatura de Navidad Pero las vi y dije, esas están perfectas para decorar la casa de Barbie Entonces las decidí comprarlas Les digo, las puse en esa bolsa y a la señora me dio precio y todo Entonces bueno, me las dieron bastante baratas y pues decidí comprarlas Así que bueno, pues les voy a estar mostrando este haul Y como ven, hoy vamos a tener invitados Y sí, tenemos primero que nada A mi Barbie Vean, esta es mi Barbie Sí, tengo varias Pero ella es mi Barbie preferida Como ven O bueno, preferida de mi historia Porque ella es la que manejo como Barbie Pero sí, ella me gusta mucho Y bueno, vamos a ponerla aquí Ese va a ser su lugar el día de hoy Que nos va a acompañar Y la razón que los traje Traje a ella y traje a otros personajes Es porque voy a mostrarles Es un haul Va a tener un tiradero Para cuando terminemos vamos a tener un tiradero Pero más que nada para que comparen La diferencia de tamaños de las cosas que compré Con las muñecas Entonces por eso es que las traje Las invité al canal, al video el día de hoy También tenemos a Tommy Hola ¿Cuánto tiempo? Tommy, estás de regreso Sí, pues no me habían invitado Pues sí, aquí estás Tommy Entonces sí, aquí tenemos a mi Tommy Que lo extrañé tanto Bueno, yo no lo extrañé porque ya se lo tengo aquí conmigo Pero espero que lo hayan extrañado ustedes Espero que lo hayan extrañado porque está de regreso Vamos a sentar a Tommy ahí Y tenemos también A la pequeñita Annie Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien Me da gusto Annie Qué bueno verte Annie Seguramente todos están felices de verte Yo estoy muy contenta de que estés aquí en el video Gracias Bueno pues A sentarte Annie Qué bonita Annie Annie me encanta Annie es este Mi muñequita Kelly favorita Y tenemos al que no necesita presentación Yo Ya llego por quien lloraban Junior ¿Qué es eso? Ay pues ya saben que me extrañaron Yo sé que sí Pues sí La verdad creo que sí te extrañaron Junior Pero ya estás de regreso Así que bueno Siéntate y vamos a ver todas las cositas para Navidad Yes Y bueno aquí tenemos ya a Barbie Tenemos a Tommy A Junior Y a Annie Que quiso su muñequito Entonces bueno Ahí está su muñequito Su muñequito de Annie Vean qué pequeñito está Vean eso Es un Cabbage Patch Súper chiquitito Ahí está Entonces bueno Ahí se lo dejamos a Annie Y sí Como les decía Hoy voy a mostrarles Es un haul De tienda de segunda De cosas Para decorarles Digo como una Como una villa navideña Pero yo las voy a utilizar Para la casa de Barbie Para que Porque se las quiero decorar Ahora en Navidad Así que bueno Pues sin más ni más Vamos a empezar Y voy a empezar con esto Vean Vean esto Este viene siendo una esfera Es una esfera de Hallmark De 1987 1886 Esta es una esfera Esta va colgada en el árbol Pero yo cuando la vi Dije Esa está perfecta para Barbie Para la casa de Barbie Esta la puedo colgar en la pared Entonces Eso es lo que vamos a hacer Y vean Trae al Al santo cross Trae dos renos Y trae este cordoncito Y unos hooks Entonces este supone Que lo cuelgas al árbol Pero yo no lo voy a usar para eso Yo lo voy a usar para colgarlo En la pared de la casa de Barbie Seguramente O podría ser en alguna mesita O en la chimenea No sé Donde la voy a poner Pero vean Está como que perfecto Para el tamaño de ella O sea Está como que grandecito Pero chico Lo suficiente Para hacer un arreglo Para Barbie Así que bueno Voy a poner este Para que den Para que se den una idea Como lo voy a utilizar Ahí está Yo la voy a utilizar Como un arreglo Así que está Así la volteamos Y la volteamos Vean eso Es como que La casita de muñecas Perfecta para Annie A ver Annie Ven para acá Por eso te invitamos Para que Podamos comparar ¡Yay! Vean eso Está perfecto Voy a poner aquí Así como con un arreglo Ojo no sé Ojo no sé qué será eso No me necesita Vean eso Está perfecto A mí la verdad Me encantó Entonces por eso Fue que traje eso Bueno vamos a ponérselo Aquí También encontré Estos arbolitos Estos arbolitos Son chiquititos Vean Si se los ponemos aquí A Barbie ¿Ven el tamaño? Entonces Estos están perfectos Para adornar La casa también De Barbie Podemos ponerlos Por ejemplo En una mesita Quedrían perfectos O podemos poner así Como aquí uno encima Uno aquí abajo Y están bonitos Están chiquitos Pero pues Están perfectos De hecho de estos Yo he visto Como en el tienda del dólar Así que Si llegan a ver estos Funcionan perfectos Para las muñecas Porque están chiquitos O también en Michaels Es así Entonces un tipo de cosas También se pueden encontrar En Michaels Es un poquito más caro Que en Dollar Tree Obviamente Pero funciona Perfecto el tamaño Hay más chiquitos De hecho yo he visto Que sacaron Unos más chiquitos Que este tamaño Pero esos me parecieron De buen tamaño Y me traje Estos dos también Y estos son unos monitos De nieve Y estos son como de Como de porcelana Algo así Son como figuritas De porcelana Y bueno Tenían dos Y me traje los dos Aunque pude haberme traído Nomás uno Pero vean el tamaño También están perfectos Para una Barbie A pesar de que no son juguetes Y no son de Barbie Están perfectos Para adornar Las casas de Barbie O los dioramas O lo que gusten hacer Entonces bueno Cualquier cosita De este tamaño O más chiquita Está perfecto Este Vean este Es como un adornito Y este también Se puede poner Sobre una mesita Por ejemplo Vamos a quitar este Vean Podemos poner Por ejemplo Este así O podemos moverlo A un lado Y podemos poner El árbol acá A un lado Y hace un arreglo Súper bonito Entonces vean Y este también Es una figurita Así como de porcelana Pero este Como les digo Todos estos son La mayoría Son como para adornar Este Como las villas navideñas Pero funcionan perfectamente Para adornar Las casas de muñecas O para así Diagramas Y todo este tipo de cosas Y vean Estos son unos carolers El señor, la señora Y los niños cantando Y vean El perrito Que bonito Viene un perrito Y viene un arbolito También encontré estos Que Vean Encontré cuatro Porque estos realmente Eran de luz Y si ven Aquí traen como cortado El alambre Estos los vi En Michaels La otra vez Y estaban en Me parece que 15 dólares Algo así Pero Tenían luz Y bueno Y después les digo Encontré estos Y me los dieron Literalmente por un dólar Los cuatro Porque pues estaban Estaban cortados Los alambres Entonces yo los voy a usar Nada más para adornar No pasa nada Los puedo poner Por ejemplo así Arriba de unas mesas A lo mejor Arriba de la chimenea Puedo poner los cuatro O puedo ponerlos En el piso Por ejemplo Así al lado De los sillones No sé Variedad de lugares Que se puede poner Y nada más Son así como foquitos Entonces me parecieron lindos Y bueno pues me traje estos Voy a poner este aquí Voy a poner esos dos ahí Nada más para Ponerlos Ok Y encontré estos otros Y estos son como foquitos De calle Estos son así como de porcelana Y estos creo que los voy a utilizar Para La casa de Barbie De Halloween Estos no No son así como que Muy de navidad Porque tienen naranja Y tienen negro Pero Igual funcionan Entonces creo que Estos se van a ver Súper lindos En la casa de Barbie Decorada Ok Y encontré este Vean Este es un santo gloss Y este también Es como aquel Así de tipo de porcelana Y pues nada más Es así Un santo gloss Los iba a quedar Súper bien Porque ese como que Le falta un ojo Y estos Los tres puntitos Como que están despintados Pero Este es lo de menos Está en perfectas condiciones Fuera de eso Entonces bueno pues Mientras que este Y encontré esta figurita también Este supone que es como Un sacerdote O no sé O a lo mejor podría ser Como un niño Del 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 canto Como se dice Como una Pastorcillo No sé como se le diga La verdad yo no tengo idea Pero Bueno lo agarré Y este si no lo uso así A lo mejor lo voy a pintar Creo que este lo voy a pintar Para que sea Como ellos Que va y canta Así en la calle Entonces creo que este lo voy a pintar Pero Pues está lindo O lo puedo hacer Pintarlo La cara verde Y así Ponerle un sombrerito Y hacerlo De Halloween Hacer una brujita de Halloween Ya que está pintado de negro Entonces Sí Les digo Es cosa de usar la imaginación Y puedes hacer diferentes cosas Ahí está Como un pegamento aquí Ahí está Traía pegamento En la parte de abajo Como que lo tenía pegado en algo Pero vean Este es un perrito Es un perrito navideño Y está bien bonito también Vean Traes un moño navideño Como un wreath aquí Está bien bonito Y este wreath De hecho Pienso pintarlo más verde Porque está como despintado En algunas partes Creo que lo puedo hacer ver más vivo Pero está bien bonito Y está chiquito Puede ser un adornito perfectamente Y encontré dos más Y estos son más chiquitos que estos De hecho son Tres perritos Vean Este es como un boxer Y está sentado Vean también Trae su Su corona Su moño Así Chiquito Vamos a poner solo aquí El junior Vean Le gustó Y este otro Y este otro Este se me hace que es como un buldo Porque vean Tiene la colita Como encurvada Y encontré este Que este es como de madera Y este viene siendo Como un soldadito Y también Este puede fácilmente ser Como un juguete Para ellos O puede ser un adornito También ¿Por qué no? Por eso está bien bonito También Y bueno pues Este Chiquito Es así Vamos a ponérselo Vamos a dárselo aquí Al que lo ponga Que son diferentes Este trae como que Trae unos como De estos como tamborines Y ese ¿Qué es esto? Como un No sé No sé qué será Es un tambor No sé Sí Unos soldaditos Y encontré este elefantito Este no necesariamente Es para navidad Pero me pareció Que estaba tan chiquito Y tan bonito Que lo puedo poner De adorno En la casa de Barbie Y esto puedo poner Así como que todo el año Cuando encuentro así Chiquitos Los pongo De hecho tengo un patito Así también de De Como de vidrio Y también ese Lo utilizo Lo tengo adornando Ahí una de las Shelves Donde tengo la televisión Entonces bueno Pues ahora voy a poner Este que es un elefantito Y está súper lindo Y vean Está bien chiquito Es un adornito Simplemente Pero está tan chiquito Que va a estar Perfecto para ellos Y estos otros Que siguen Puedo ponerlos así Pero estos Creo que los voy a pintar Déjenme saber Si les gustaría Que los pintara en video La verdad No estoy segura De hacerlo en video O no A lo mejor nada más los pinto Y luego se los muestro Pero vean Estos Es un set Están bien chiquitos Están bien Es un set así Les voy a mostrar uno por uno Y son adornitos así Son como personitas Ya se cayó el perrito de Tom Vamos a verse aquí Ahí está Son como Vean Son como personitas Pero vean Están bien mal pintados Son de cerámica Pero Estos creo que los puedo pintar Hacerlos ver un poquito mejor De hecho Estos Tengo pensado Pintarlos como para Halloween Porque Para Halloween No tengo muchas cosas Entonces creo que Las personitas Las voy a hacer Halloween Y luego ya voy a dejar Estos dos para Navidad Ahorita les muestro esos Pero si Estos son como personitas Y son así Pero les digo No están bien pintados Entonces creo que funcionarían Muy muy bien Para pintarlos Como para Halloween Porque para Halloween No tengo muchas cosas Así pequeñitas Entonces creo que Estos estarían Súper perfectos Para eso Y son así Nada más Como unos Adornitos Súper chiquitos Y vean el tamaño Están bien chiquititos Estos otros también Y son del mismo set Y este bueno Como vean Pues es un Hombre de nieve Y un arbolito Están súper chiquitos Me encantan Porque están bien chiquitos Están súper perfectos Para Barbie Vean Creo que se va a ver Súper linda Su casa ya adornada Y estos también Los pienso pintar Porque sí La verdad Sí les hace falta Este no tanto Pero no sé Pienso que le voy a poner Como unas esferitas Unos puntitos así No sé todavía Pero sí Este necesita una Una ayuda Pero sí Creo que estos Los voy a dejar Para Navidad Y esos otros Es posible que los pinte Como para Para Halloween Y encontré Estos otros Estos no los voy a sacar Porque no quiero Que se me vayan a perder Ya que los encontré En cajita Pero vean Son unos adornitos Este Bueno voy a sacar Una No es para que vean No es para que vean Como son Porque vienen así En cajitas Todavía vienen sellados Pero vean Son este Como personitas Y están bien chiquitos Vean eso Entonces estos Me encantaron Y vienen Por ejemplo Este vean Trae así Es como un señor Así con una fruta Estos los puedo poner De adorno Para Para diferentes ocasiones O sea no necesariamente Para Halloween O para Navidad Pero los encontré Y se me hicieron Tan chiquitos Y tan bonitos Que creo que me pueden servir Para la casa de Barbie Para cuando quiera Este Ponerle diferentes adornos Entonces bueno Es este Trae la señora Un señor Y otro señor Otro niño Creo que es un niño Con su palita Y luego viene Este Así Está abierto Así los puedo mostrar Con más facilidad Vean Viene este Así Con su Como Y este otro So viene Ese Bueno Está este otro Set Señor Señor Y aquí está Como una Hueo Como para el agua Una noria Y me quedan Dos más Queda este Es una señora Un señor Y acá está Otro señor Y estos son Como de metal Estos están Están pesaditos Y el último Es este Que vean Es como una niña Y luego un niño Y el señor Y vean El bigote del señor Que chistoso Que opciones Este Vean Pueden servir Como para la casita Vean eso Están perfectos Para la casita Esta Ay Caben perfectamente No había visto Vean eso Oh my gosh No había visto Está muy padre Sí Están bien chiquitos Entonces estos Pueden ser así Como que muñecas Para los Para los niños O pueden ser Adornos Para alguna repisa Para alguna mesa Les digo Estos están pesaditos Estos de hecho Son del año Dos mil Pero esas cositas Sí las ven O sea Sí las he visto Como que entiendas Esos en particular Son antiguos Pero vean Entonces sí Tengo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tengo cinco paquetitos Básicamente como Quince o catorce Creo que uno traía dos Quince o catorce Personajes diferentes Para hacer algo Ahora les voy a poner Esto acá Y bueno Eso ya fue lo último Que encontré De este tipo De De Cosas Pero también Encontré Dos cositas Que sí son de muñeca Y bueno Que voy a estar utilizando Para mi casita de Barbie También a lo mejor Y bueno Lo primero es esta silla Y esta dice Nada más trae una numeración So esta no es de Barbie En particular Pero O al menos no de la marca De Mattel Me refiero Pero funciona perfecto Para Barbie Vean Vamos a poner a Barbie acá Vean eso Es como una silla Así como para afuera Está perfecta Y lo último Es esto Y este Me parece Me parece Que podría ser A lo mejor Creo que a lo mejor Es de la escuela O no sé si será Porque creo que es de la escuela Viene en una Creo que en una cajita No sé Pero me recuerda Al de El que viene en un set De escuela Y vean Está bien bonito Es un hamster Y realmente parece Como si estuviera corriendo Da vuelta esto Entonces lo podemos poner así Realmente me encontré Cosas muy lindas En esta ocasión No sé Todo me gustó Es un haul Muy navideño Muy muy navideño Casi todo es para Navidad Les digo Pero realmente son cosas Que creo que se va a ver Muy muy bonita La casa con ellos Les digo La casita está perfecta Para Para los Para como que sea La casa de juguetes A pesar de que O casa de Sí O sea como la casa de juguete De ellos Aunque es un Les digo Realmente es una esfera Pero pues me va a servir Para eso Entonces Cuando vean cositas así Usen su imaginación Y no porque sea una esfera Tengo que necesariamente Usarla como esfera ¿Verdad? Yo digo Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y si quieren que siga Haciendo videos De este tiempo Déjenme saber Y pues como les digo Pienso decorar mi casa De De Barbie A lo mejor de Halloween Si es que me da tiempo Yo sé que todavía falta Algunos días Para que llegue Halloween Si me da tiempo Lo pienso hacer Pero déjenme saber Si les gustaría ver eso Este Y de Navidad Definitivamente La voy a decorar Porque como verán Compré un montón de cosas Como para no decorarla Pues no ¿Verdad? Pero déjenme saber ¿Qué les pareció? Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!